como punto de partida tengo esta composición de banner la cual incluye varias características que quiero cambiar a través de mi tabla de excel inicialmente voy a ocultar todas las capas que no voy a necesitar para este ejercicio y me quedo con mi capa texto 1 donde va el nombre y apellido de la persona mi capa texto 2 donde iría el cargo o profesión con la capa color voy a poder modificar la tonalidad de esta franja superior y tengo tres combinaciones de imágenes diferentes la imagen 1 la imagen 2 y la imagen 3 estas seis capas me van a permitir realizar diferentes modificaciones de mi banner las cuales voy a controlar y automatizar desde una tabla excel el segundo recurso con el que cuento es un documento excel con una tabla con diferentes entradas las cuales incluyen las combinaciones que voy a realizar nombre cargo color e imagen he agregado la columna composición que lleva una numeración del 0 al 45 es decir tengo 46 combinaciones diferentes que voy a realizar es importante que esta numeración empiece desde el 0 porque al importar este conjunto de datos la primera entrada va a ser la entrada 0 y no la entrada 1 tengo mi columna de nombre cargo y con las columnas de color e imagen he realizado listas seleccionables para reducir errores de digitación no es imprescindible crear estas listas pero si va a ayudar mucho en la precisión de las expresiones que vamos a realizar para migrar este conjunto de datos de excel a after effects voy a copiar toda mi tabla voy a ir a la siguiente página que les dejo el link en la descripción en este recuadro izquierdo reemplazo por mi tabla y presionó el botón convert esto lo que realiza es una conversión de mi tabla al formato json que es el que va a poder leer after effects presiona el botón descargar este archivo punto json lo he renombrado y guardado en la carpeta de mi proyecto ahora simplemente lo arrastró y lo llevo hasta mi panel de proyecto en after effects para empezar a traer la información de mi archivo json a mis capas de texto voy a utilizar algunas expresiones que irán aplicadas en la propiedad texto de origen con la tecla alt y clic abro el recuadro de expresiones borro la expresión que me aparece por defecto y con esta espiral de expresiones selecciono mi archivo json esto me ha digitado en el campo de expresiones una referencia del archivo json que he importado escribo punto source data abro corchetes cuadrados y dentro de ellos escribo 0 lo que hago con este 0 es traer la entrada número 0 de mi tabla de excel por lo tanto voy a poder llamar de forma individual las propiedades de la entrada 0 por último solamente falta escribir el nombre de la propiedad tal cual como aparece en el encabezado de mi tabla presiono enter y automáticamente se ha actualizado el nombre en el banner si yo quisiera traer la entrada número 1 el nombre cambia a aquel que está digitado en la entrada número 1 en este punto yo tendría que manualmente cambiar el número de la entrada para obtener cada uno de los nombres de mi tabla excel pero como queremos automatizar este proceso lo que voy a hacer es irme a mi composición renombrarla con el número de mi entrada 0 y voy a reemplazar el número de la entrada por el comando discom.name esto lo que va a hacer es relacionar en este espacio el nombre de mi composición la cual en este momento es 0 por lo tanto la expresión sigue trayendo la entrada número 0 entonces a medida que el nombre de mi composición vaya cambiando esta expresión va a traer diferentes entradas de mi tabla de excel para aplicar esto en el cargo o profesión simplemente copio esta expresión voy a mi capa de texto 2 a la propiedad de origen pego la expresión y voy a cambiar nombre por cargo ahora para ir generando automáticamente las diferentes variaciones que están en mi archivo de excel lo único que debo hacer es ir duplicando mi composición entonces después del 0 y al 1 y a partir de aquí simplemente duplico hasta el número 45 entonces si abro la composición número 1 ésta se ha actualizado con la entrada número 1 de mi tabla juan pérez escritor si reviso la composición número 20 debería tener gloria martínez ambientalista y así sucesivamente con cada una de estas 46 entradas que tengo en mi tabla para finalizar y agregando algunas expresiones un poco más complejas he añadido un condicional en la propiedad de color que lo que hace es evaluar la información en la columna color y aplicar diferentes combinaciones dependiendo si la información en la columna es rojo verde o azul y a mis tres capas de imagen les he añadido en la propiedad opacidad otro condicional que evalúa la información en la columna imagen la compara con el nombre de la capa si son iguales lleva la opacidad a 100 y si son diferentes lleva la opacidad a 0 siendo así si vuelvo a duplicar mis capas y si ahora reviso por ejemplo mi composición número 25 debería tener luz ortiz escritor azul e imagen número 2 y mi composición número 45 ingrid lópez vendedor color verde y también la imagen número 2 estas expresiones condicionales que he aplicado para estas capas se las voy a dejar en la descripción del vídeo con una guía de cómo utilizarla pero en próximos vídeos profundizaré más sobre el uso de condicionales a través de expresiones en after effects y así utilizando una tabla excel yo puedo realizar 46 diferentes combinaciones de banners no sólo cambiando sus textos sino también colores e imágenes espero que este vídeo les haya sido muy útil me gustaría que dejaran sus comentarios sobre qué otro tipo de cosas quieren aprender a hacer en after effects y nos vemos en una próxima ocasión y